¡Tema nuevo, disco nuevo! Impresionante, Omar Rojas Y bueno, pues hoy este tema también se lo quiero dedicar a mi hermosa Chinita, de la 90 Poniente Amarillolis, con todo que trae el mismo Brasielos de Cacerola Siempre nos pone un pretexto No, que estaba cerrada la boutique Ahora dice que estaba lloviendo Siempre hay pretextos Luego se viene con su chore escolar y nos dice No, es que como ya van a entrar a la escuela, traigo mi chore escolar ¡Amanche! Impresionante, Omar Rojas ¡Tema nuevo, disco nuevo! Impresionante, Omar Rojas Internacional en Master Gachetón La mala Xochitaza La patacita TV Muy pronto a las buxias ¡Y dice! Impresionante, Omar Rojas ¡Tema nuevo, disco nuevo! Impresionante, Omar Rojas Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y al famoso ¡Tiqui, riqui, pa! ¡Tiqui, riqui, pa! ¡Tiqui, riqui, pa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! No manches, Mariones, serán los del Dr. Juan Fer Dicen Impresionante, Omar Rojas ¡Mucha ropa! Para la chica Yeye ¡Woo! Marino 27 Juanito Yeres Niños de Lula Almoroya de Juárez Y se pegó la maria Para el escapallazo ¡Oh, la, la! El corazón ¿Qué quiere? Impresionante, Omar Rojas Para la maria y desafarlo Que nos acompaña Magia Y dice Para mi compadre Javi Su amor, Marino Pero siempre con la maria Que quiere Impresionante, Omar Rojas Mi compadre Nazarín Encuentro princesa Marino 90 Un aniversario más El Quijote, Juan Francisco Y dice Impresionante, Omar Rojas Para la bella Tiffany El famoso chica Y Zurdito Llegó la maria, papi Mueve La abrazo Impresionante Esta noche Niño, el amor El amor de la Marilloni El ñoño Es un nuevo amor de Marilloni ¡Adiós! Impresionante, Omar Rojas Para la hermosa Mamá de la chilita Impresionante, Omar Rojas Impresionante, Omar Rojas Para la bella Natasha La beba de Momox Llévate a Marilloni, Natasha Llévate a mi madre Que me invade, que percibe, que me vende Llévatela A tu boutique Para que compres Nuevas prendas Impresionante, Omar Rojas Mi compadre Nazarín La patrónita Para Roberto Vargas Que me con la mano ¡Vamos! Impresionante, Omar Rojas Pichinita La noventa, Poniente La bella Marilloni Y los de Doctor Wagner Impresionante La noche Para Memo DJ Desde Puebla, México Marilloni Para La vieja Chacalita Pero no es cualquier día Mi tía Chacala Pero ahora Impresionante Como siempre con la faña Y todos Los famosos Paren de sufrir Impresionante, Omar Rojas Para Chucho Tepa y Zaragoza Zamorri Sirve con la faña Rayado Mayor de Tierra Tierra Blanca, Veracruz Como siempre con la faña En la noche Impresionante, Omar Rojas Paña, 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 paña Paña, paña, paña Y el famoso Big Ricky Pan Big Ricky Pan Big Ricky Pan Como Mariolis A ver con la chinita No, te faltan como 20 kilos Marilloni Impresionante, Omar Rojas Impresionante, Omar Rojas Impresionante, Omar Rojas Para la familia Luna Toda la banda allá en los campos Siempre con la faña Para Cami Inseparables, Omar Rojas Toda la banda Zacateco Juanita Pulido Siempre faña Para Maggie Flores OBS Familia Comandante Comandante Dios Todos los chupantes Bienvenido Soy Impresionante De Manuel Disco Nuevo Para 97 Para Leo López Como siempre con la faña Para Fernando López Coneja Castillo Buenas noches Impresionante, Omar Rojas Para todos sus amores De Marioli El Javi Jaime Guzmán El Diamante El Ñoño Y todos los que faltan No manches Impresionante, Omar Rojas Mi compadre Javi Anda buscando su amor, amor, amor Impresionante, Omar Rojas Su mamá de la chidita Buenas noches Impresionante Para Chucho de Zajalco Toda la banda Y en Guadalajara El Cero del Cuatro Para Ignacio Mejía El Vigo Para 1997 Para Rosy Quijaná El Isabel Sánchez Para La Patrocita TV Un 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 Para todos sus amores De Marioli El Javi Jaime Guzmán El Diamante El Ñoño Y todos los que faltan No manches Impresionante, Omar Rojas Mi compadre Javi Mi compadre Javi Anda buscando su amor, amor, amor Impresionante, Omar Rojas Su mamá de la chidita Impresionante Para Chucho de Zajalco Toda la banda Y en Guadalajara El Cero del Cuatro Para Ignacio Mejía El Vigo Para 1997 Para Rosy Quijaná El Isabel Sánchez Para El Escapayazo ¡Hulala! Yo se mando a mí La banda desde Perú En esta noche Impresionante Omar Rojas Omar Rojas Toda la doble S Mi compadre El Escapayazo ¡Hulala!